¡Hola! Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Hoy te voy a estar mostrando cómo podemos inspirarnos en una fotografía para crear un diseño. Hace poco estuve preguntando en mi cuenta de Instagram cuál era el mayor impedimento a la hora de diseñar y muchos de ustedes comentaron que se trataba precisamente como de la falta de creatividad. Algunos incluso me han mencionado en varias oportunidades que no saben en qué inspirarse y siempre yo les digo, miren, la inspiración está en todo lugar y nosotros como diseñadores debemos ser absolutamente observadores. Debemos mirar con detenimiento más allá de lo que todos ven y empezar a identificar muchos detalles. Un ejercicio como el que estamos haciendo hoy precisamente en el que yo busco una fotografía y debe ser una fotografía que también me inspire, ¿cierto? Claramente. Cuando yo digo debe inspirarme es porque es algo pues muy subjetivo. De pronto yo veo una imagen y no me inspira nada, pero de pronto a ti sí, es algo muy subjetivo, pero te doy como algunos tips para escoger esa imagen y es como pensar que la imagen tenga texturas, tenga colores, tenga formas. Entonces es muy importante como empezar a buscar ese tipo de imágenes también. Herramientas como Pinterest nos sirven mucho porque podemos ahí organizar nuestras imágenes. De hecho te invito a que sigas mi tablero o mis tableros en Pinterest porque tengo mucho, mucho contenido. Y después de eso ya viene entonces la parte de empezar a crear con esa imagen. Digamos que estos ejercicios me encantan porque son muy creativos. También soy consciente de que al inicio puede ser un poco difícil porque somos nosotros mismos los que nos ponemos los límites. ¿No has pensado eso? Quiero que me escribas en los comentarios si estás de acuerdo conmigo cuando te digo que nosotros mismos nos ponemos estos límites. ¿Por qué lo digo? Porque somos nosotros los que empezamos a pensar ¡Ay, cómo me va a quedar! ¡Ay, cómo lo voy a construir! ¡Ay, no sé por dónde empezar! Y nos empezamos a limitar. Y después de todas esas preguntas empezamos a decirnos ¡No, no puedo hacer esto! ¡No, yo no soy creativa! ¡No, yo no nací para esto! ¡No, yo no sé diseñar! ¡No, pero es que yo nunca he estudiado esto! ¿Cómo voy a poderlo hacer? Entonces mira que somos nosotros mismos los que nos vamos poniendo como todos esos límites, esos pensamientos que no nos dejan avanzar. Dime si te has identificado, me encantará leerte en los comentarios y saber qué opinas de este tema. Bueno, aquí como te puedes dar cuenta, la idea de tener una imagen digamos que más que de pronto copiar la imagen o querer hacer exacto todo lo que está en la imagen es tenerla como base de inspiración. Sin lugar a dudas, digamos que en este momento el boceto y la imagen se relacionan, ¿cierto? Porque tienen formas similares, colores similares. Y eso está bien. Lo que pasa es que lo que queremos en este tipo de ejercicios es como que eso que estamos viendo, esa imagen, sea como el punto de partida o que de pronto yo empiezo como a interpretar lo que estoy viendo pero poco a poco eso me va llevando a otras ideas, a otras ideas y lo ideal es que tú no te contengas sino que trates de hacer estos ejercicios lo más rápido posible que vayas como fluyendo que no estés pensando de pronto ¡ay! ¿cómo lo voy a confeccionar? o ¡ay! esto de pronto no es muy comercial en este tipo de ejercicios eso no nos interesa para nada y yo siempre les digo miren, tienen que ser libres libres a la hora de diseñar sin ninguna limitación ¿sí? entonces más bien te propongo y te reto a que hagas este ejercicio vas a aceptar este reto quiero leerte, quiero leerte ¿por qué debería ser un reto? porque yo estoy segura que si tú empiezas a hacer esto todos los días tomas 10 minutos y empiezas a hacer ejercicios como estos en menos de lo que tú pienses vas a tener un montononón de ideas y claro puede ser que una persona afuera diga ¡ay! pero tú vas a hacer ese vestido pero ¿cómo lo vas a construir? pero, pero, pero eso no nos interesa en este momento en este momento queremos como te digo es fluir en esas ideas entonces quiero saber si vas a hacer este reto y a propósito seguramente va a haber una pregunta muy común y es Laura ¿qué herramienta? ¿qué aplicación? ¿qué programa estás usando? estoy muy segura que me van a preguntar esto y me encanta me encanta la pregunta porque significa que tú también quieres probarlo de esta manera entonces esta app es Adobe Draw yo la uso mucho 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 me encanta como la practicidad de la app y tengo varios videos de hecho te voy a dejar en este momento un video en las tarjetas en donde te explico un poco cómo es esta herramienta puedes descargarla en tu celular en dispositivos esta no está para computador es solamente para dispositivos móviles pero digamos que en el computador hay como uno similar más o menos que vendría a ser como Illustrator ¿no? que este es para ya para escritorio para computador entonces si quieres probar esta herramienta pues apenas termina este video ve y miras ese otro video porque de verdad que te va a ayudar muchísimo y ahora te tengo dos invitaciones muy importantes la primera es si te ha gustado este video si de pronto llevas tiempo viendo mis videos pero aún no te has suscrito a mi canal suscríbete aquí abajo y activa también la campanita de notificaciones esto te va a avisar cada vez que suba un nuevo video y esto es muy importante porque se vienen contenidos se vienen regalitos tenemos pendiente ahí un regalito por haber llegado a los 200 mil suscriptores así que es importante que te suscribas y además recuerda visitar y conocer mis cursos en mi academia virtual que se llama defademy.com también puedes ver todos mis cursos en laurapáez.com diagonal cursos cualquiera de los dos enlaces te sirve espero también conocerte pronto y que seas parte de mis estudiantes VIP te mando un gran abrazo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!